¿Para qué te conocí? ¿No hay que acordar? ¿No teniendo un fin? ¿No tengo mucho amor? ¿Y voy tarde por ti? ¿Que no te debía dar? ¿O no teniendo un fin? ¿No teniendo un fin? ¿O no teniendo un fin? ¿Y voy tarde por ti? ¿O no teniendo un fin? ¿Que no te debía dar? ¿Vale tarde por ti? ¿Que no te debía dar? No, 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 no. No, 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 no.